Este proyecto, que viene de años anteriores, está en su tercera fase y en esta ocasión el grupo de Aerografía quiso hacer un mural como uno de los resultados del curso. Estamos en esta fase, fortaleciendo las capacidades que ya aprendieron en pequeños formatos, en sus camisetas y afiches, pasando ya a desarrollar murales. La búsqueda de esta fase es que el proyecto Santo Domingo pase de ser un espacio de aprendizaje y ocupación de tiempo libre para convertirse en un emprendimiento. Lo que estamos haciendo entonces es poner en práctica lo aprendido. El proyecto lleva por nombre, fortalecimiento de las capacidades locales para evitar el reclutamiento, uso y abuso de los niños, niñas y adolescentes en San Miguel, Santo Domingo, Victoria y Samaná. El mural que estamos haciendo hoy está enfocado en los derechos humanos. Es como una mirada al antes y después. El antes con esclavitud, está manejado con colores rojos muy fuertes, con poca esperanza. Y luego un hombre que piensa en el centro del mural, proyectando la bandera de Santo Domingo y un futuro lleno de porte, de arte, de cultura, de flores, de buenos colores y de esperanza. Los participantes están muy animados con el proyecto y espera que más personas se vinculen a este. Es muy buena pues esta técnica de aerografía porque es un conocimiento nuevo pues que estamos aprendiendo en el municipio y esperamos invitar a muchos jóvenes para que se integren al grupo, para que tengan de estos conocimientos de la aerografía. Para este año se está enfocando los trabajos en derechos humanos y dentro del proyecto se encuentran tres murales para aplicar lo aprendido.